Música Amigos, otro exitazo más a cargo de los ACB de la cumbia Directamente desde Ixcatepec, Veracruz, el pueblo clumbial ¿Cómo le llaman, profesor? ¿Su pueblo natal? ¿O nomás llegó de paracaidista ahí, profesor? Platíquenos ¿Originario de ahí? Bueno, ya vivimos ahí en 30 años Pues ya nos sentimos originarios Bueno, venimos del municipio de Chontla Pero ya en Ixcatepec Estamos ya 30 años ahí viviendo Ya nos consideramos de Ixcatepec Ahí el lugar donde estamos radicando Actualmente en la calle Guadalupe Victoria, número 14 En la zona boscosa, ¿verdad? Así es, así es La reserva ecológica de Ixcatepec Eso es, profesor Ahí donde están los venados, los cabalines y todo eso Así es, la reserva ecológica Todo lo que es la sierra de Hortontepec Bueno, pues ahí está Mis amigos, sean bienvenidos, profesor Anastasio de la Cruz Benito Sean bienvenidos aquí a su casa, M7 Radio Y como siempre proyectando su música Porque a la gente le gusta la música de los ACV Y bueno, pues en esta ocasión nos da muchísimo gusto Y sobre todo darle también la bienvenida A mis amigos, compañeros de trabajo de Canal 10 Televisión por Cable por este nuevo proyecto Y bueno, pues poco a poquito vamos a ir consolidando Un sueño más también Un proyecto más y gracias también a quienes de alguna manera Nos dan la oportunidad de poder transmitir la música Y sobre todo proyectar la música de cada uno de los grupos musicales Porque sabemos que cada grupo musical tiene su estilo Y yo la verdad reconozco el estilo de ustedes La verdad, ya hace ratito que estábamos en el programa Ritmo y Sabor Ese primer programa me sentí como que un poquito así nervioso Como que ya el último como que me daban ganas de bailar Y luego ahí hay bailarina que se movía para acá y para allá Bueno, ya vamos a tener un saludo también para Martín el Cazador Compañero también de M7 Radio Lo pueden seguir a través de Facebook Por ahí también compañeros de Canal 10 Para el licenciado Jorge Un saludito para él Para este... Hermano Y compañero... Román Román Rosalino Mi esposa la baterita Que ahorita no quiere hablar Pero vamos a escuchar próximamente Ya regresa a la radio A M7 Radio y su programa las que pegan Y bueno pues amigas y amigos Muchísimo gusto de tener aquí a una agrupación más Y yo siempre he dicho en mis publicaciones Bienvenidos a la gran familia M7 Radio Y ahora a la familia Canal 10 Televisión por cable Vamos a escuchar este tema profesor A ver si se acuerda como se llama este tema Se llama Te Busqué Te Busqué Así que pues ya... Es música y letra de composición de ustedes Porque la verdad le gusta componer Lo he visto en el país Por ahí con una guitarra Por acá Sí, claro ¿Cómo se inspira? Platíquenos Bueno pues es que Como le comentaba hace rato Pues nace a través de De los comentarios De las personas que me platican Sus vivencias Y obviamente Esa experiencia Esa vivencia Pues yo la arreglo O la compongo Le metemos el tono El ritmo Y el sabor Y así Y así vamos este Realizando los temas Que ya llevamos alrededor De 20 temas ya En los 5 volúmenes Que llevamos ya grabados Así que pues Por ahí Si alguien por ahí Alguna chiquilla Alguien quiere comentarnos Su experiencia Pues La hacemos canción No, no es decepcionado No es enamorado Porque la verdad Las canciones En lo personal me gustan Me llaman la atención Luego a veces Por ejemplo Me enamoré de ti Un tema que la verdad En lo personal me gusta Y siempre se la dedico A mi esposa Y siempre le digo Que salte para ti corazón Si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Saludando a toda mi gente De aquí De F7 Radio F7 Radio Mándale saludos también A los amigos de allá Donde estaban No, no No, no No, no Este, sí Saludando a toda la gente De aquí De Chicontepe Que nos sintoniza Que nos sintoniza a través De F7 Radio O Chicontepe Como es Su francita En tus sentidos Enciende tus sentidos Enciende tus sentidos Y pues hablando A mi gente bonita También quiero mandar saludos Allá para la gente Que me escuche De Tantoyuca Veracruz Allá de San Jerónimo Allá de Papanta También Que hay gente Que nos sintoniza Desde allá También quiero mandar Un saludo allá Para la gente De Silosuchi Y para la gente De Tantaquil Para la familia Del Ángel Pérez Órale Ahí están los saludos Y pues aquí tenemos A la Cerveza de la Cumbia Claro que sí Pues también aquí En la colegrafía Tenemos a La bailarina Rubín Y en los timales Tenemos aquí Al señor Ventura Y pues que se acaba También de abrir el grupo Así que pues Estos somos más que nada Y el Joaquista Que puede estar Allá hasta afuerita Que no quiere venir Porque le da pena Según Pues esto Nos consideramos En un polución Ya llevamos alrededor De tres años Tres años Con este proyecto Y pues ya En la carrera artística Ocho años Ya trabajando Con cinco volúmenes Ya grabados En Estudios AGM Y próximamente Pues Tenemos planes Tenemos proyectos Y tenemos en Dios Que en octubre Se lleva a cabo El volumen 6 En las grabaciones De AGM Pues muy bien Rosario Yo la verdad Siempre he dicho Que la música Es un poco difícil La verdad Tener un grupo musical No es nada fácil Porque pues luego Te quedas sin elementos Que se descompuso El camión Y bueno Son muchas cosas Que hay que considerar Para pues sostener Para mantener El equipo Y sobre todo Pues llevarse Y saber motivar A los músicos Porque es la parte Más importante Porque luego A veces uno se queda solo Y esperamos Y dijimos Ahora ¿Qué hacemos? Pero qué bueno Que ocho años De trayectoria Creo que Los años Que tenemos Esta amistad Creo que hemos sabido Compartir los momentos Hemos sabido Sobrellevar Diferentes situaciones Y qué bien Tenernos aquí En esta Su casa Estación de radio Y ya muy pronto Vamos a estar En la frecuencia 102.7 Frecuencia modulada Y van a ver Que esto es otro rollo Y bueno pues Aquí estamos profesor Algún saludo O algo Que nos quieras comentar Bueno pues sí Le damos un saludo Hasta mi pueblo Querido Es Catedral Veracruz A toda la gente bonita Que nos sigue también A través de Face Las horas de Guapanta Que próximamente Estaremos por allá Tulancingo Que por ahí Por el Face Se reportan La gente allá De Chaco Estado de México De Tulancingo De Tampico Y pues la gente De Tantuyo Que por ahí también Que nos envían Sus reportes Y pues aquí estamos Saludándolo Y gracias por Darnos la oportunidad De estar aquí contigo En tu programa Pues nuevamente Estamos muy agradecidos Nosotros Los que integramos El ACV de la Cumbia Y el Grupo de Lucio Bueno pues nos dejamos Mis amigos Con otro exitazo más De los ACV de la Cumbia Aquí a través De las canetitas Con su amigo El profesor José Arguelles El profesor José Arguelles El profesor José Arguelles El profesor José Arguelles Y ya que la que no te diga que la paz te quita Tu nombre es tranquila, tu nombre es tranquila Tu nombre es tranquila, tu nombre es tranquila Quiero esta es mal chiquita, que doy encuentra, tu cabalita De las botas de dvienta ¡Y ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Magizaotoxin, to comes the best! ¡Ladias yr ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jean Berθε, Cных & Cancer! ¡Aía Si! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Calla por pared! ¡Nas veces tenemos! ¡Calla por pared! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Les saludamos con la música de los ACV de la cumbia, a todas las familias que están en casita nos están viendo por el canal 10, les recordamos los números disponibles 7468921130 para que envíen sus mensajes, sus llamadas, y con muchísimo gusto estaremos enviando los saludos a través del canal 10, Televisión por Cable, un saludo a toda la gente que nos sigue a través de este canal, a través de este medio, amigos de Igualdad de Madero, amigos de la zona centro de Chicotepe, vamos a enviarles el saludo también para la gente que está disfrutando los ricos tacos, las tortas, y la taquería El Paisano en la zona centro, así que por ahí la gente está en casita y quiere disfrutar de unos ricos tacos, tacos y tortas El Paisano, patrocinando el programa Ritmo y Sabor. Continuamos con más música a cargo de los ACV de la cumbia, y bueno nos presentan otro tema, Moviendo las caderas. Número Paisano, patrocinando el programa Ritmo y Sabor. Música y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si le crees a Dios, la montaña se moverá, si le crees a Dios, un milagro recibirás, si le crees a Dios. Por eso, Valentina, no debes tenerle miedo a la oscuridad. La noche no es completamente negra. Valentina, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿El accidente? Sí, ahora tranquilízate y ríete un poco. Tienes que ser fuerte, eso ya pasó hace tres meses y tienes que echarle muchas ganas, todo va a estar bien. ¿Estás bien, hija? Me extraño mucho a mi papá, madrina. Ven, siéntate, te voy a contar una bonita historia. Es una historia muy bonita. Hace mucho tiempo aquí, en la Huasteca, vivía una niña muy hermosa. Ella se sentía feliz viviendo en el pueblo. Quería saber quién era en realidad y de dónde venía. Les habían dicho que no salieran de noche, decían que se escuchaban voces. Cuando caía la noche, ya nadie se acercaba a aquel oscuro lugar. ¿A qué le tenían miedo? ¿A qué le tenían miedo?